Bueno, sumamos a los diputados de Nielo y Xavier Hernández Reyes a hacerle entregar el diploma que acredita a Juárez como personalidad de su madre. ¡Bravo! Bueno, cuando finaliza la ronda de fotos lo esperamos a Juárez aquí en el micrófono para que le diga unas palabras. Bueno, gracias a todos por venir. Siempre, la verdad que estas situaciones así de reconocimiento por lo general no son lo que yo en la vida. Pero de todas maneras me siento muy honrado por el amor y el afecto con la que me están distinguiendo de esta manera. Agradecimientos, bueno, otra sorpresa a los grandes, a mis primas, a mi familia, a mi querido Eduardo Guía, al más grande por quien pide un aplauso. Amigos, a mi abrazio de siempre, digamos, no tan expuestos en la vida pública, pero con quien hemos compartido momentos muy importantes. Mi mamá, también, un balbarte esencial de todo lo que nosotros podemos hacer en la vida de la vida. Bueno, fundamentalmente, a esa hermosa familia que pude formar, con altibajos, con fuerza, con esplendor, con mucho amor, con mi esposa de Zulia. A todas las otras personas que conocí, con quien la pasé muy bien también. Y bueno, en general, agradecido, más que nada, no por estar honrado o homenajeado, sino por cuando el artista siente que hay sensibilidad en la gente que realmente está a cargo de la cultura. Porque la cultura es trabajo. Trabajo es el resultado final de lo único que nosotros sabemos hacer. Y después, lo demás, todo está en manos de Dios. Así que, si Dios me da un poco más, seguiré haciéndolo, seguiremos haciéndolo. Y estaremos siempre en contacto, siempre a través de nuestra relación artística en la cultura, que es importante para sostener nuestra fe. Y de todo lo único que tengo que destacar hoy, lo que más contento me pone, además de tener una hermosa banda y el mejor manager de América, no sé si la voy a decir. Y fundamentalmente a la persona que en estos momentos con quien convivo, con quien viajo, con quien toco, con quien... Estoy tan agradecido por apoyarme, por haber sentido siempre esa identificación que sufrimos tener de chico, que es Pablo Reino. ¡Bravo! Le doy un gran respetido, que es nuestro querido Pablo Reino César, que también apoya mucho a los niños. Y bueno, para no seguir con los niños, el problema de entregar estas distinciones a tan tarde, es que hay tantas cosas que agradecerles que no nos vamos más. Tenemos que pedir una pesa, ¿viste? Entonces, no los voy a entretener más con esto. Les agradezco mucho a todos, a la banda del Oeste. ¡Bravo! 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 También ahí veo el mejor periodista de rock que tenemos en la Argentina, sin lugar a dudas, de dos por perros siempre, que es el señor Imparato. ¡Bravo! 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 Siempre ha hecho la reforma nacional, siempre ha hecho la estructura, él siempre se interesó verdaderamente por... Para decirlo así, simplemente, la verdad es la vida de esa. Es lo dicho. Lo más importante. Comer bien. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!